Australia anunció este lunes la creación de una agencia dedicada a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios que contará en los próximos dos años con 2.000 millones de dólares australianos, unos 1.400 millones de dólares estadounidenses. El nuevo organismo, que estará encabezado por el exjefe de la Policía Federal, Andrew Colvin, se dedicará a la reconstrucción de infraestructuras dañadas por los fuegos que arden en el país oceánico desde septiembre. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, señaló que la partida presupuestaria es independiente de otras ayudas ya aprobadas y aclaró que se trata de un compromiso inicial que podrá incrementarse si es necesario y aumentan los daños. La medida sigue a la del despliegue de 3.000 reservistas y una partida de unos 13,8 millones de dólares estadounidenses para alquilar cuatro hidroaviones y otros medios aéreos que el primer ministro anunció el sábado, al final de una de las peores jornadas en esta oleada de incendios. Morrison hizo el anuncio después de semanas de críticas por su falta de respuesta a los incendios, que se intensificaron el mes pasado tras irse de vacaciones a Hawái en plena crisis. Los incendios, considerados entre los peores del siglo en Australia, han causado 23 muertos, han destruido más de 1.500 viviendas y han calcinado casi 6 millones de hectáreas de terreno, lo que equivale a dos veces la superficie de Bélgica.